Por la quinta calle, zona 5 del municipio de San Marcos, Alexander Josué, de 23 años de edad, aparentemente ingresó a una vivienda con propósitos vandálicos. Sin embargo, los residentes se percataron de este supuesto acto ilícito, a lo cual Alexander se quiso dar a la fuga. Pocos momentos después, el propietario de la vivienda logró retenerlo. Aproximadamente como a las 6 de la tarde yo estaba ingresando a mi residencia y dentro de mi propiedad se encontraba un muchacho llevándose una bicicleta que tengo yo en el garage de la casa. Cuando yo entré, entonces el muchacho salió corriendo, pero yo esperaba que él se huyera y no, y agarró una piedra y le pegó una pedrada al vehículo, pero con la intención de pegarme. Entonces lo seguí, le dimos alcance aquí, llamé a la policía y es como lo consignaron. Según argumenta la víctima, Alexander se encontraba bajo efecto de un estupefaciente. Solicita a las autoridades competentes que se haga justicia. Principalmente que lo consigne. Yo considero que toda persona que comete hechos delictivos necesita rehabilitarse. Yo por lo que veo, él consume droga porque lo aceptó aquí, dijo que él consumía marihuana. De hecho, dentro de esta ventanita de esta propiedad, cuando fue detenido, ahí tiró una bolsa de aquel lado, pues obviamente es propiedad ajena y no podemos, propiedad privada no podemos ingresar, pero nosotros sí queremos que lo consignen y para que tenga su castigo corresponde. ¿Usted no lo golpeó? ¿No le pasó nada? No, a mí no me golpeó, solo, sí, me quiso golpear porque me tiró una pedrada, pero no, pero no me, no me, no me aceptó. ¿Su auto terminó? Sí, ahí sí. En esta cobertura, los elementos de la Policía Nacional Civil y familiares del hoy detenido no nos dejaron hacer el trabajo correspondiente para llevarle a usted la debida información. ¿Por qué? Porque no, aquí no hay ningún detenido. Pero yo puedo tomar fotos, estoy en la vía pública. Él te puede mandar, porque estás tomando fotos. Yo soy medio de comunicación. ¿Dónde está tu cariño? Y tu chaleco y todo. No necesito, solo con la identificación estoy más... Aquí está, mira. Aquí está, mira. Soy de prensa. Alexander fue trasladado a la subestación de la Policía Nacional Civil, donde espera llegar a un común acuerdo con la víctima. Caso contrario será puesto a disposición ante el juzgado correspondiente.